Número 6, Julio Lula Cabello Número 7, Tomás Llego Número 8, y Capitán, Juan Martín Fernández López Número 9, Nicolás Beliago Número 10, Juan Martín Fernández Número 11, Horacio Aguilla Número 12, Santiago Pueblo Reyes Número 13, Marcino Bosch Número 11, Gonzalo Camacho Número 15, Lucas González Amorosina Número 13, San Francisco Max Matías Pérez Número 15, Árbitro del partido el señor Francisco Pastrana. El señor Francisco Pastrana 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 El señor Francisco Pastrana